Aguanta, 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 ¿que tú qué? Que yo me voy a Hawái, papá, ¡uhú! ¿Y a quién le has pedido permiso, ah? Viejo, te recuerdo que ya no tengo 18 años, no tengo que pedirle permiso a nadie. Sí, pero tienes obligaciones que cumplir, tienes los estudios. No, 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 tranquilo, mi nona ya se encargó de todo. Su mejor amiga es la decana de mi universidad. Y le he dicho que mis exámenes los puedo mandar por internet, no hay problema. Viejo, me voy a Hawái, ¡uhú! ¿Pero? ¿Peter? Ah, me olvidé que le di permiso para salir un rato. Seguramente fue a buscar a su chibola. Ay, qué chibola. Francesca, tenemos que hablar. ¿Qué se te ofrece? Me acabo de enterar que le has regalado un viaje a Nicolás a Hawái. Así es, ¿algún problema? Sí. ¿Qué, no puedo hacerle un regalo a mi nieto? Francesca, no se trata de eso. ¿Entonces? Lo quieren mandar en estos días, cuando todavía no termina su ciclo en la universidad. Eso ya está solucionado. Va a congelar sus estudios y el próximo año los retoma. Pero no veo la necesidad de mandarlo tan pronto, se va a atrasar. Él puede esperar un mes, terminar su ciclo e irse de vacaciones. Miguel Ignacio, no pienso discutir contigo las decisiones que ya tomé con mi nieto. Pero sos su padre, Francesca, y tú no puedes pasar sobre mí. Contéstame una pregunta. ¿Tú le vas a pagar el viaje? No, pero no se trata de eso, es... ¿Le pagas los estudios? Por ahora no puedo, Francesca. Tú sabes muy bien que estoy recuperándome. Entonces no tienes ningún derecho. Nicolás es mayor de edad, puede tomar sus propias decisiones. Ahora ha decidido irse de viaje. Por un ciclo más que sea atrás, se no se va a caer el mundo. Francesca, lo más importante son sus estudios. Mientras más rápido termine, más oportunidades va a tener. Y no veo la necesidad de dejar la universidad para irse a correr a las a Hawái. Tú no vas a darme lecciones a mí. Tú que eres el peor de los ejemplos. Mejor retírate, Miguel Ignacio. Nicolás podrá ser tu hijo, pero no tienes ningún poder de decisión sobre él. ¡Y tú tampoco! Y no te voy a permitir que sigas dándole malos ejemplos a mi hijo. Bájame ese tonito, ¿quieres? ¿Quién te crees que eres tú para levantarle la voz a mi mujer? Bruno, solo venía a pedirle a Francesca que no interrumpa los estudios de Nicolás. Que lo mande de viaje en sus vacaciones, nada más. Lo que yo escuché no fue una petición, precisamente. Por el contrario, me pareció que estabas exigiendo. Discúlpame, perdí la paciencia. Estás disculpado. Ahora retírate. No tenemos nada más que discutir. Bruno, tal vez tú me entiendas. ¿No crees que es demasiado pronto mandar a Nicolás de viaje cuando solamente le falta un mes para terminar el ciclo? Bueno, yo no veo nada de malo en eso. Pero es que no entienden. Es ir a todo este tiempo a la basura. Es por no esperar un solo mes. ¿Por qué? ¿Acaso tú estás pagando esos meses? Pero que no se trata de eso. Es... Se trata de no hacerle perder el tiempo a Nicolás. Ya está decidido. Nicolás se da pasado mañana. Todo está listo. Miguel Ignacio, tú no estás en condiciones de exigir nada. Mejor arregla tu propia vida. Cuando estés en condiciones de pagar los estudios de Nicolás, recibe ahí y podrás meter tu cuchara. Es increíble que todo lo midan por dinero. Ser padre no solo es pagar gastos. Eso dices ahora que eres pobre. Qué conveniente, ¿no? Solo quiero lo mejor para mi hijo. Yo también quiero lo mejor para Nicolás. Por eso hago lo que hago. Adiós, Miguel Ignacio. Está bien, Francesca. Tú ganas. Por ahora. Pero un día me voy a recuperar. Y no vas a volver a pasar por encima mío. ¡Te lo juro! ¡Suscríbete al canal!